¿Qué onda amigos? Oigan, venimos al proveedor de sandalias de confianza que tenemos para poder explicarles cómo funciona la tienda y cómo comprar, ¿ok? Entonces, les voy a ir enseñando algunos modelos y les voy a ir explicando, ¿va? A ver, chéquense. Modelos baratos están de 13 RMBs a 15 RMBs. Algo como esto, algo como... Por ejemplo, creo que este está en 17 porque la suela es un poquito más gruesa. Se tienen que comprar 50 piezas de un solo color. Quizás se le puede negociar al proveedor 50 piezas, dos colores, si venimos a comprar un poco más. Pero vean, vamos a preguntarle cuánto cuesta este. ¿Esto es $20? ¿Esto es $50? Sí. ¿$50? No, no. ¿Tienes que grabar el video? Pues es $20. ¿$20? ¿Esto? Sí. ¿Esto es $20? $22 RMBs. ¿Esto es $17? $17. $17 RMBs. $15 RMBs. ¿Esto es $20? $20. $20 RMBs. Por acá, a mí en lo particular me gustan mucho estas, por ejemplo. ¿Esto es $23? $23. $23 RMBs. Y por acá tienen otras que están muy, muy padres también. Vean estas. ¿Vean estas? $22 RMBs. $22 RMBs. Vean. Están increíbles. O sea, aparte, vean esto. Estas son súper, súper cómodas. Todas están hechas del mismo material. Todas están hechas del mismo material. Y vean, ¿qué tal con lo de niños? Lo de niños está también increíble. ¿Esto es $22? ¿Esto es $22? $22 RMBs. Para que vean, ¿qué tal? ¿Esto es $16? $16. $16 RMBs. Todas tienen que comprar 50 piezas por color. ¿Esto es $50? ¿Esto es $50? ¿Esto es $50? Sí, sí, sí. Ok. También se tiene que comprar 50 piezas por color. Les digo, quizás se le pueda negociar, dependiendo de su compra, pero quizás se le pueda negociar dos colores en 50 piezas que quedarían 25 piezas o 25 pares por color, ¿sale? Entonces, cuando quieran, aquí se puede venir a hacerles un en vivo para que escojan los estilos. Y están increíbles, súper cómodas estas sandalias.